Le quiero contar a las familias de aquí de Tartagal que nosotros estamos ubicados en Avenida 24 de Septiembre y Dorrego, en el barrio 200 Vivienda. Estamos en el predio del Colegio OEA, aquí atrás vienen los chicos a hacer talleres, a educación física, y en este bonito predio estamos nosotros. Vamos a abrir las puertas de nuevo este viernes, viernes 21 a 30, sábado, domingo y feriados 21 a 30, corta temporada del Circo Modelo aquí en la ciudad de Tartagal, así que queremos invitar a todas las familias de todos los barrios, de Villa Saavedra, del centro, de gente de Mosconi, que quieran venir de San Jaonda, que quieran venir a visitar el Circo en estos tiempos que nos vamos a quedar aquí en Tartagal. Corta temporada, quiero aclarar que no vamos a quedar seguramente este fin de semana y seguro otros días más vamos a agregar más funciones, pero es corta temporada del Circo, el viernes, atención, viernes 21 a 30, abrimos de nuevo las puertas, el sábado, el domingo y feriados, también a las 21 a 30 horas, por la calor no hacemos funciones de tarde porque mucha calor está haciendo estos días, así que directamente hacemos funciones a la noche, 21 a 30, y ya tuvimos funciones la semana pasada, gran éxito del Circo, concurrió mucha gente el día viernes, el día sábado, el día domingo, así que bueno, esperamos que vengan los niños, la familia, porque es un espectáculo familiar, es un espectáculo para toda la familia, no tan solo para niños, sino para las mamás, los papás, los abuelos que quieran venir a ver, los malabaristas, los equilibristas, los acróbatas, los payasitos, choricito y cepillito, que es la delicia de chicos y grandes. Yo tengo a mi sobrinito que tiene 6 añitos, él participa de payasos, él es cuarta generación de familia circense, ya está dando los primeros pasos como payasito. Después van a ver el hombre araña en el péndulo globo de la muerte que hay atrás, si pueden enfocar la cámara, ahí se ve a toda altura de la carpa, tiene más de 6 metros de altura, y ahí empieza el hombre araña a hacer sus habilidades, sus acrobacias, sin cinturón de seguridad, sin red de protección, además van a ver para los más chiquititos el sapo Pepe, la Peppa Pig, el hombre que come fuego, el hombre gigante, macho camacho, el taxi loco, el auto que explota y se rompe en mil pedazos, así que un espectáculo más de una hora, de una hora 40 dura nuestro espectáculo, para diversión de toda la familia y una diversión sana. Es que la función del circo, el espectáculo del circo es un espectáculo sano, que puede reunir a todas las familias por igual, donde no hay actos de violencia, agresiones, pornografía, drogadicción, así que nosotros siempre decimos que el único espectáculo sano que queda hoy en día es el espectáculo del circo. Bueno, la gente ya sabe para este fin de semana lo que va a ofrecer el circo modelo que está en la ciudad de Tartacal. Contanos un poquito la historia, Carlos, de hace cuánto tiempo que estás vos en este del circo, o el circo en general, sé cuántos años ya viene. Bueno, en el circo nos dejaron nuestros abuelos, yo soy tercera generación de familia circense, mis abuelos ya eran de circo, mis padres, segunda generación, tercera generación nuestra, con mis hermanos, mis primos somos la tercera generación y la cuarta generación mis hijos y mis sobrinos. Así que somos cuarta generación, familia Ferreira, Quiroga, que mis abuelos ya no habían dejado el circo y nosotros seguimos esta bonita tradición porque es una tradición familiar, nosotros queremos seguir en nombre de nuestros abuelos, queremos seguir con la tradición y seguimos adelante. Hoy en día se nos complica, se nos hace muy difícil seguir adelante, llevar esta tradición familiar, los costos se fueron por las nubes en el tema de combustible, pagar alquileres de los predios, la luz, impuestos, impuestos. Y bueno, nosotros tratamos de seguir adelante, cobramos una entrada mínima porque no podemos cobrar caro, porque si cobramos caro la gente no viene, sabemos también la situación del país, tenemos entradas de 100 pesos, entradas de 200, 300, la más cara es 300 pesos en el palco VIP, que son las cuatro primeras filas de adelante. Y bueno, seguimos, tratamos de seguir adelante en estos tiempos tan difíciles, nos cuesta mucho, además los chicos están en otro ruido, en otra onda, los chicos con los videojuegos, con los celulares, hay chicos de cuatro años que te manejan los celulares, entran en YouTube y te ven los dibujitos y están prendidos con los celu y por ahí de repente se olvidan de compartir con la familia, de venir a un circo, de ir a un cine, a un parque y compartir en familia que eso es lo más lindo, ¿no? Es algo que los chicos nunca se van a olvidar, de cuando los papis te llevaban a un circo. Bueno, Carlos, por último, ¿cuántos son los integrantes de aquí? Bueno, nosotros somos cuatro familias las que componemos el circo modelo, yo aquí tengo mis padres, tengo mis hermanos, tengo mis tíos, mis primos, tengo mi señora, tengo mi hija, y es una gran familia la que compone el circo modelo, somos más de 20 personas, la que estamos viajando continuamente, por ahí cuando nos preguntan a nosotros, ¿ustedes tienen vacaciones? Y tenemos vacaciones todo el año, porque todo el año estamos conociendo... Se coge todo el país. Conocemos todo, ahora estamos aquí en Tartagal, venimos de Salvador Maza, estuvimos en Orán, en Embarcación, en Pichanal, estamos aquí en el norte argentino, siempre, siempre volvemos, nos gusta aquí el norte, así que, bueno, invitar a todas las familias de Tartagal, no se pierdan los espectáculos del circo modelo, que ofrece este fin de semana, viernes 21 a 30, sábado, domingo y feriados, a las 21 a 30, entrada de 100 pesos, la más económica para niños, después tener de 200, 300 que es el palco, las primeras filas, pero de cualquier ángulo se ve bien, porque tenemos escenario, un escenario panorámico, que abarca toda la pista, todos los números se realizan arriba del escenario, lindo sonido, lindas luces, luces robotizadas, lindo vestuario, un espectáculo para compartir en familia, y disfrutar estos días que se va a quedar el circo aquí en Tartagal.